Trabajar en Justicia Militar ha sido un reto desde el inicio de mi trabajo. Venía de prácticas de lo que es la Corte Superior de Arequipa. Ingresar a este nuevo mundo fue un reto, pero lo fui superando día a día a través del estudio. Estos 24 años y más, mis otros años que los realicé, los trabajé en la ciudad de Arequipa, han sido de aprender diario, de preocuparme más por estudiar cada día, entrar también a páginas de Tribunal Constitucional, saber cuáles eran esas ejecutorias que despedía, como intérprete máximo de la Constitución. Enseñar también a cada uno de los oficiales, a cada uno del personal técnico, de sus oficiales, mis compañeros empleados civiles y ahora el personal CAS, lo he aprendido cada día, sin tener nada reservado para mí, sino que cada día es enseñar a las personas. Y es que esas personas también tienen las ansias de aprender, de querer saber cada día más. Gracias. 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 Gracias.